Bueno, te recuerdo los teléfonos y las vías de comunicación para poder entrar en contacto con nosotros. El teléfono de nuestra producción 0 2 9 9 1 5 4 5 8 4 mil 600. Tenemos también nuestra página de Face de Basta y Sobra. Pon un me gusta, dale a nuestra fanpage y vamos sumando adeptos todos los días. Y por supuesto también podés escribirnos a hola arroba bastizohora.com.ar. Entre otras tantas cosas. Ya vamos a aceitar un poquito el Twitter y otras redes sociales que también ayudan a que nos comuniquemos permanentemente. Acá me acaban de traer un comunicado de prensa. Es un festival folclórico solidario. Un milagro para Julieta. Esto va a ser hoy a las 5 de la tarde con un bono de contribución de 40 pesos que se hace en el gimnasio del Club Independiente. Organizan neuquinos solidarios, colaboran artistas locales y regionales. Acabo de pasar el chivo, así que no se olviden. Para Julieta, 5 de la tarde en el Club Independiente hoy de Neuquén. El otro día festejamos, hicimos un pequeño homenaje a nuestros amigos trabajadores del mundo de la televisión. Porque sin ellos, obviamente, primero no hay detrás de cámara y por sobre todas las cosas no hay programas. Así que estuvimos comiendo un pernil aquí en el estudio. ¿Tenemos fotos, señor director? Por supuesto que sí. Mirá vos, todos los personajes del submundo televisivo. Lo tenemos acá. algunos brindando, algunos se fueron en cuatro patas para la casa. Yo no sé por qué. Nosotros, por supuesto, no tomamos nada de alcohol porque tenemos que volver a Neuquén. Muy bien retratados por Joel Villegas, que ya está sacando fotos también de este programa. Un abrazo muy grande a la hormiga. Mirá vos, hay unas fotos viejas que quedaron del primer programa de lanza también. Mirá lo que el viento se llevó es esa mesa. Es increíble. Bueno, ahí está Vero. Un besito muy grande a Vero, a todos los chicos que están trabajando con el Switcher. Todos. Hicimos realmente un... Lo que hay que hacer en estos días festivos, cuando uno está conmemorando el día de algo, hay que comer y tomar algo. Ni más ni menos. Así que a todos los trabajadores de la televisión, nuevamente, un saludo muy grande. Y gracias por permitirnos trabajar de esta manera armónica con toda la gente de Recursos Humanos y Técnicas de Cablevisión. Siempre ha sido un gusto trabajar con ellos y, de hecho, lo vamos a hacer por unos varios años más. Bueno, tenemos nuestros invitados acá. No me quiero olvidar que está la Vuelta de la Manzana. Está la Vuelta de la Manzana. Tenemos información siempre en Somos el Valle. No te olvides. Anoche arrancó con mucha gente, más de 30.000 personas en el canal Cementado que tiene Roca. Mucha gente, mucho público. Ahora creo que arrancaban en cinco saltos y las Jordán y volvían para este lado. Así que mucha gente recorriendo las rutas, con lo cual, debo decir, precaución. Manejen con cuidado porque andan muchos autitos de tramo en tramo, de prain en prain, recorriendo las rutas de la región. Fernando Lanza, Rubén Bolli. Rubén Bolli, Fernando Lanza, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿están cómodos? Muy bien. ¿Quieren otro sillón o así? No, no, muchas gracias. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿El gobierno de Neuquén esperaba esta derrota, don Rubén Bolli, en manos de la lista del petrolero Pereira? No, no, para nada. Ni en los mejores pronósticos, ¿no? No, incluso las encuestas que tenían no le daban esta... Hay que ver que quedó muy abajo, 20 y pico mil votos abajo, así que eso no estaba previsto en las encuestas, ni tampoco era deseado, obviamente, por el gobierno. Y lo que sí se había estimado bastante bien era la cantidad de... el porcentaje de votos que podía recibir el MPN. Arriba del 55%, calcularon, y efectivamente para diputados dio 54 y pico por ciento, para senadores 58.6, así que se correspondió con lo previsto. Con un nivel muy alto de participación, también hay que decirlo, ¿no? 81% de participación ciudadana en Neuquén, que fue uno de los más altos de los distritos del país. Sí, sí, muy bueno. Y ahora, ¿cómo quedan las cosas? Digo, bueno, ahora sacó pecho... Debo recordar algunas palabras de Pereira en la noche del domingo pasado, cuando dijo, no soy hipócrita, no puedo salir a los besos y a los abrazos con el gobernador, quiero ser candidato a gobernador en el 2015. ¿Esto fue un artificio o es un mensaje de verdad, digamos? Yo voy a dejar que el tiempo lo responda, porque seguramente vamos a ver pronto una foto de... Una foto, sí. ...abrazándose... Sí, siempre hay fotos de los enemigos abrazándose. Claro. Así que dejemos que el tiempo transcurra. Yo creo que el gobierno, bueno, quedó herido. El MPN es muy consciente que no puede permitir que se caiga el gobierno, que se debilite en ningún momento, sobre todo en una coyuntura muy especial de la provincia. Así que va a trabajar inmediatamente para fortalecer esa gestión. Pereira está pasando su mejor momento. El mejor momento de un político es justo después de ganar unas elecciones y antes de asumir el cargo que le corresponda o que ha ganado o por el cual va a competir. En este caso no hay que olvidar que fueron elecciones primarias, es decir, que no hay un premio concreto después de la elección, sino que hay que competir en octubre. Así que el gobierno queda herido, pero con tiempo para reconstituirse. El MPN tiene la posibilidad de conseguir una unidad que siempre va a ser relativa, porque la interna se mantiene y se va a mantener. Pereira seguramente va a tener que asumir que difícilmente saque la cantidad de votos que sacó en las primarias, en las elecciones generales. ¿Cuántos votos terminó sacando Pereira al final? Y Pereira sacó 100 y pico de mil votos. 100 y pico de mil votos. Sí, contra 80 y pico de Pechén. De Pechén, claro. En total sacó casi 200 mil votos el movimiento popular nauquino. Y todos los demás, por ejemplo, en lo que hace a la elección del Senado, para candidatos al Senado, sacaron menos de 10 puntos, todos los demás partidos. Con lo cual, si uno proyectara estos números a octubre, Rubén, el MPN estaría metiendo dos senadores y dos diputados. Sí, eso es posible que suceda, más allá de que saque menos porcentaje de lo que sacó. Y la tercera banca, que disputan las minorías, seguramente va a estar peleada entre el Frente para la Victoria y nuevo compromiso cívico. Exactamente. En Rionero ya la cosa estaba un poco más cantada. Se sabía que el Frente para la Victoria iba a ganar. ¿Tan holgadamente? Sí, se calculaban más de 40 puntos. De parte del líder de la lista, que era Pichetto. Además, al no haber internas, se consolidó la oposición. O sea, el Frente fue como un bloque monolítico. Sí, sí, no había internas. Y bueno, una de las cosas que tienen las PASO, agregando un poquito, escuchando lo que pasa en Leuquén, que las PASO castiga un poco, como sistema, en realidad es un poco lo que lleva la PASO, ¿no? Castiga un poco a los partidos que hacen internas. Increíblemente. Si las PASO, por un lado, es primaria abierta y simultánea para todos los partidos, los partidos que hacen interna van después, a octubre, fragmentados. Fragmentados. Entonces, increíblemente, lo que busca la primaria abierta, después castiga como método en la segunda vuelta. Entonces, los partidos que logran unidad en la primera vuelta tienen buen posicionamiento para la segunda. Por eso es un poco lo que decía Rubén, que es muy factible que el MPN no repita la cantidad de votos en octubre, ¿no? Y yo diría que sería raro así. ¿Y el radicalismo cómo quedó? Muy fragmentado. Quedó fragmentado. En tercios, digamos. Claro, en tres pedazos. En tres pedazos. En tres pedazos. Que es donde está el esfuerzo de Miguel Saez para unificar a opositores en su interna para que lo acompañen en la próxima elección. Pero, bueno... El sector de Saez es el sector más K, digamos, ¿no? Claro, esa es otra cuestión, ¿ves? Porque ahí es donde te fragmenta. Es el posicionamiento nacional que logró Saez con respecto a un acercamiento hacia Cristina, que en algún momento se intentó en la campaña despegar. En el proceso que viene, ahora, ¿cómo va a tratar de traer los votos de Chironi? Profundamente anti... Anticá. Anticá. Y es muy factible que el voto del voto anticá del radicalismo vaya a parar a Odarda, que ha hecho una muy buena elección en el Río Negro, ¿no? Y Odarda sale en una segunda posición muy clara y... Lejos, pero clara al fin, digamos. Probablemente, por los posicionamientos ya están cantados, en octubre sea senadora electa. Claro, de repetir, estamos siempre imaginando el mismo escenario. La PASO es una foto, ¿no? Hay que ver si en octubre obtenemos la misma foto. Sí, porque además pasan cosas en el camino. En el medio pasan cosas. Sí, sí, salvo que es una ruptura institucional, un caso excepcional, y se produzca un tembladeral y un gran oleaje y los candidatos no pueden sostenerse en la candidatura como la tienen, ¿no? ¿Tomó aire en Masachesi en la interna radical? Masachesi tenía un objetivo, claramente. ¿Quiere entrar otra vez en la pelea? Correcto. Entrar, discutir, ser considerado y además correr algunos adversarios, viejos adversarios históricos. Eso lo logró. Eso lo logró, y lo dijo. Mirá vos. Es interesante lo que se pueda mover. Por eso políticamente hay adversarios, no enemigos, en política se construye, y muchas veces las elecciones tienen como objetivo perder para ganar más adelante. A veces se pierde a propósito. El objetivo es perder. Otro objetivo es ganar claramente territorios. Por ejemplo, en el 2005 Cristina fue candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires y Néstor lo único que buscaba era derrotar, aunque sea por medio centésimo, a Dualde para sacárselo de encima y producir el marasmo que se produjo después del 2005 con ganarle a Dualde en el territorio bonaerense. Es la política aritmética, ¿no? Claro, ni más ni menos. ¿La primera fuerza política del país o una clara derrota del kirchnerismo? Digamos, te puedo poner dos diarios y ver cuál sería la etapa. Vos llevó que has tapeado muchos años. Se ha interpretado de dos maneras, ¿no? Sí. Pero esto conduce hacia... En octubre lo que se va a determinar es si se ganan o se pierden bancas en el Congreso. Así que ese es el resultado que importa. En cuanto a lo que ha sido la dirección del domingo, evidentemente ha sido muy bajo el desempeño del Frente para la Victoria en los distritos más importantes. Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Otros como Mendoza, el mismo Santa Cruz que recibió... Santa Cruz y Chubut, en los dos. Que ganó el radicalismo en Santa Cruz, cosa que debe ser... Digamos, es bastante emblemático en realidad. Es bastante emblemático. Y bueno, pero se ha forzado, se ha distorsionado tanto, se ha intentado distorsionar tanto la interpretación de los resultados que terminamos discutiendo quién había ganado en la Antártida. Claro. Pero todos tienen su perico, ¿no? Lo tuvo Menem, los hermanos Rodríguez Sá lo hicieron en una mesa en el Cochea, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí. Y ahora tenemos la Antártida. O sea, siempre hay una relación. ¿Por qué les cuesta admitir la derrota? ¿Qué problema que tenemos con eso, no? Sobre todo si sale en el poder, ¿no? Lula perdió tres veces y terminó siendo presidente. Y en las tres veces, el otro día recordaba un video viejo de Lula, él dijo, hemos sido derrotados, pero seguimos con muchas posibilidades de construir política para los próximos cuatro años. Sí. O sea, al político argentino le cuesta decir que lo ha ganado. De las otras también fue un caso, como candidato a gobernador, perdió tres veces y en la cuarta... ¿Entró? Sí, tres veces perdió como gobernador. Pero tenía más pelo en esa época. ¿Por qué decías que le cuesta tanto a los candidatos admitir la derrota? A los que están ejerciendo el poder les cuesta más que a los que están afuera, obviamente. Porque, bueno, porque puede significar precisamente perder el poder. ¿Qué significa en política hacerse cargo de la derrota? Como dijo Zapá, que lo tenía. Yo me hago cargo de la derrota. Pero dijo enseguida, esto lo va a tener que aunar... Tira un tiro por vención al presidente del partido. Sí, no significa nada. ¿No significa nada? Es lo mismo que cuando un director técnico dice, yo me hago cargo del 5 a 0. No quiere decir nada, el partido terminó, pero dice el 5 a 0, ya está. Sí, efectivamente. Lo que ha pasado, ha pasado. Y esto de hacerse cargo responde más a una concesión judeo-cristiana de la culpa que a la política. ¿Zobis jugó en esta interna para Pereira? Bueno, él no lo va a decir nunca, así que podemos mantenernos en el plano de la especulación y sacar un dato objetivo que es que muchos dirigentes referenciados históricamente en la lista blanca sovichista estuvieron explícitamente del lado de Pereira. Caso Brolo, por ejemplo. Por ejemplo, Cacho Gutiérrez. Cacho Gutiérrez. Más allá de que la relación de esos dirigentes con Sovich se ha distanciado, es indudable que un sector blanco respaldó a Pereira. Pero la no participación formal de la lista blanca ha preservado a Sovich como una figura importante a la que acude ahora el propio gobernador Zapag para tratar de encontrar un equilibrio que no debilite su gestión de gobierno y atenúe al mismo tiempo la fuerza, el impulso cuestionador que trae el sector de Pereira que ha englobado un poco circunstancialmente el domingo pasado a toda la oposición, centralmente la oposición al gobierno de Jorge Zapag. Dos cosas antes de que me olvide. Primero, ¿Pechén tiene vida más allá de esta derrota? Imagino un escenario para Capital, en el futuro. Sí, no podemos decir que una... Pero es una política que tiene buena imagen. Una elección primaria no puede barrer la imagen de una dirigente que lo ha construido con seriedad, con responsabilidad. A mí me parece que la imagen de Ana Pechén trasciende el resultado de una elección. Políticamente no podría decir yo qué es lo que va a pasar con Ana Pechén, porque dependerá en gran medida de lo que ella resuelva. Porque en política quién puede decir quién está muerto y quién está vivo, ¿no? También. Generalmente no hay muertos hasta que efectivamente se mueren. Claro, es cierto. ¿Y a Sobic lo ves más como un árbitro y un jugador dentro del partido que con posibilidades de cargo electivo concretamente? Sí, Sobic no sé qué va a ser para el del 2015, pero ahora lo que explícitamente ha dicho es que pretende ser referente de la construcción de la unidad como presidente partidario. Como presidente partidario, claro. Y hombre de consulta, dice él, que le encanta esa imagen, para el MPN en su conjunto. Pero tampoco podemos descartar que es un hombre ambicioso políticamente, protagonista siempre, que ha pasado momentos muy duros, que ha sido hipercuestionado, que tiene cuestiones todavía a resolver en la justicia. O sea, hay muchísimos, muchos factores que juegan aquí y se concentran un poco en la figura de Sobic. Lanza, a ver, dos cosas. En este escenario, a ver, dos diputados, dos senadores para la victoria, cómodo, digamos, si se repite este resultado, las paso en octubre. Sí, sí. O Darda entraría al Senado. Sí. ¿Sí? Sí. Así de clarito. Y Álvarez a la diputación. Y Mario Álvarez a la diputación. El radicalismo tiene un gran problema para octubre, sí, en este momento. Un gran problema. ¿Vos creés que parte del radicalismo va a derivar votos hacia Darda? Sí. En función de cómo quedó ahora, ¿no? Por más que haya un acuerdo, que haya una seducción, un proceso de diálogo, no le veo puntos de coincidencia entre el electorado de Chironi, por ejemplo, como lo estábamos... Con el Frente para la Victoria, por ejemplo. Sí, lo veo complejo. Muy complejo. Y por el lado de lo que hablábamos recién, de cómo se admite o no las derrotas, yo, por ejemplo, en el caso particular de los que gobiernan, es muy complejo admitir que se perdió, porque al otro día hay que tomar decisiones de Estado. Entonces, muchas veces, cuando vos te tenés que centrar en el escritorio y mandar, cuando hace 12 horas perdiste una elección, es una situación muy compleja para alguien que perdió las elecciones y que tiene que administrar recursos de Estado, ¿no? Simbólicos y económicos. Está más que claro. ¿Llega sin ninguna posibilidad de esmerilamiento el poder hoy de Bereltinegui y Pichetto en Río Negro? ¿Esto llegó para quedarse o...? Yo veo como una cuestión ya más estable. Es un gobierno... Es como que arreglaron ya los tantos internos. Sí, y si hay conversaciones y se mantiene este nivel de diálogo, sí. Ahora, si la idea es llegar a octubre y empezar a patear el tarro, puede haber problemas. Pero política nunca se sabe, porque la política, dicen, es el arte de lo posible, ¿no? Así que todo está dentro de esa posibilidad. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Bolli, gracias, Lanza también, muchísimas gracias por estar en el programa. Creo que nos hemos llevado a una idea clara, espero, ¿no? De lo que puede pasar en octubre, analizando un poco las PASO. Y sabiendo acá, como dijo Rubén muy claramente, que hay dos meses. Y dos meses en política es mucho tiempo. Puede ser una eternidad. Pausa, ya volvemos, no te vayas bien, Andrés Tolcachir, en el Mano a Mano. Porque estamos con vos cuando más nos necesitas. Gracias al esfuerzo que compartimos con nuestros 190.000 afiliados. Instituto de Seguridad Social de Nóquen. Contás con nosotros. Nosotros contamos con vos. Respuestas son obras. Durante los 365 días del año, las obras de pavimento, el mantenimiento de calles, el entubamiento de canales, las conexiones de gas, agua y saneamiento, la creación de nuevos espacios verdes, el mejoramiento del servicio de transporte, la iluminación, la limpieza, el estacionamiento, el tránsito y la seguridad ciudadana, la creación de plazas integradoras y demás obras de infraestructura, forman parte de nuestro exigente plan de gobierno, que incluye modernas políticas de desarrollo social, para abarcar y contener a todos los vecinos de Neuquén con un criterio de igualdad y eficiencia. Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén. Respondemos con obras. Para el hogar que siempre imaginó. Sillones, muebles, decoración, todas las tarjetas, hasta 12 cuotas sin interés. La Galería Muebles, Avenida Argentina 344, Neuquén.